¡Perfecto! ¡Eso es todo! Voy a llevar esto al refugio. ¡Felicidades por haberse preparado para el futuro! Gracias de nuevo. Es por estar tranquilos. Y bien se merece un poco de papelero, ¿no? Por Sean y por ti. Haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo mis momentos. ¡Eh, Codsworth! Ve tú, Cielo. Enseguida voy para ayudarte, ¿vale? Si me lo permite, Sean requiere su atención personal. Algo de amor materno para calmar los nervios. ¡Eh, señor oso! ¿Qué hacen en el suelo? Te estás portando bien con mamá, ¿verdad? Oye, el otro día arreglé el móvil de la cuna. ¿Por qué no lo pruebas? Ese es mi niño. Todo un angelito, como su padre. Bueno, casi siempre. Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a ser bueno. Ah, eso. El parque. Contigo. ¿Por qué quiero quedarme embarazada otra vez? Señor, señora. Debería impedir a ver esto. ¿Codsworth? ¿Qué pasa? Cariño. ¿Qué le pasa a Codsworth? Seguido por... Sí. Seguido por destellos. Destellos cegadores. Sonidos de explosiones. Estamos... Estamos intentando confirmarlo. Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios. Tenemos... Tenemos... Tenemos informes que... Repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que ir al refugio. ¡Ahora mismo! ¡Vengo a son! ¡Vamos! Residentes de Sanctuary Hills, si están registrados, acudan al refugio. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡El refugio está por aquí! ¡Sigamos! ¡Aguanta, pequeño! ¡No diremos hasta la costa! ¡Estarán! ¡Señora! ¡Los inscritos! ¡Señora! ¡Hola! ¿Por aquí? ¿Dónde va? ¿Ale? ¡Federas! ¡Ale! ¡Federas! ¡Si todos los inscritos! ¡Y el goce individualmente! ¡Déjalo! ¡Nos quemas! ¡Ayúdame a volver a meternos! ¡Es absurdo! ¡Yo soy de goce! ¡Voy a entrar! ¡No puedo 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 entrar! ¡Pare! ¡Pare! ¿Te dejan entrar a ti y a mí no? Necesitamos entrar. ¡Estamos en la lista! Niño, hombre adulto, mujer adulta... ¡Bien! ¡Gracias! ¡Buena suerte, señora! ¡Y que Dios nos ampare a todos! ¡Oiga! ¡Muévanse! ¡Ustedes dos! ¡Síganme! ¡Vamos! ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? ¡Hacemos todo lo que podemos! ¡No se detengan! ¡Oye, cariño! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Suban a la plataforma! ¡En el centro! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Envíalo abajo! ¡Ya casi estamos! ¿Sean, está bien? Está bien. Todo va a salir bien. ¡Te quiero! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Envíalo abajo! ¡Vamos! ¡Agárrate! ¡Este trasto no puede moverse más rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!